Música Hemos tenido días bastante intensos con mucha gente, tenemos un hielo espectacular, es un hielo transparente, no ha congelado nieve encima, entonces tenemos un hielo cristal duro, firme, debe tener más de 25 centímetros en este momento, así que ha venido mucha gente, muchas familias a disfrutar de toda la provincia de la actividad del patín sobre hielo en invierno. ¿Ayudó estos días de bajas temperaturas o extremos para que el hielo llegue a este espesor y se pueda disfrutar con toda la gente? Sí, totalmente, las temperaturas tan bajas permitieron que el hielo sea firme y sólido, que no tenga ningún poquito de porecidad. Contanos un poquito, ¿cómo es el funcionamiento del lugar? ¿Cómo accede la gente? El ingreso a la laguna es por la calle Entre Ríos y sí, nosotros estamos alquilando patines de 14 a 17 horas todos los días, fines de semana y días de semana, hasta las 18 horas y la verdad que ha habido mucha gente, entran por el refugio, nosotros les ponemos, les quitamos los patines y tenemos las fracciones por hora, disfrutan y después vuelven. ¿Se han encontrado con muchos visitantes que no son, digamos, de aquí de Toluín, de Río Grande, de Ushuaia, gente que está de turismo en la provincia y, bueno, bien el lugar? Sí, nos han visitado de Provincia de Buenos Aires y tanto de Río Grande como de Ushuaia también, aprendiendo a patinar las primeras veces, así que disfrutando de las 9 hectáreas de hielo natural que tenemos en Toluín. Eso es lo llamativo, ¿no? Tienen 9 hectáreas para poder disfrutar de todo lo que es esta laguna. Sí, tenemos algunas pistas limpias y pulidas, pero también podés ir a disfrutar donde no hay pistas abiertas. Recordamos que el acceso es público, ¿no? Para la gente que por ahí tiene sus patines, quiere venir a disfrutar del trineo. Sí, totalmente. Podés traer tu trineo, tu equipo de mate, tu sillita y disfrutás un día de invierno como en la playa. Así que la laguna es pública y cada uno puede disfrutarlo como más le guste. Sí les pedimos que cuidemos el espacio, que no tenemos corilla de cigarrillo o vidrio. Nos hemos encontrado con algunas situaciones que por ahí ponen en riesgo a los patinadores y también ensucian el lugar. Así que todos los que nos visitan les pedimos amablemente que podamos entre todos cuidarlo.